Mal partido de fútbol, va buscando la pelota Rossi, la recupera para Uruguay, la lleva Rossi, se le planta, mirá vos, Asano, el hombre más adelantado, el centro delantero de Japón, colaborando en tareas defensivas, tocando para Endo, Endo atrás para Smith, presiona Valverde tímidamente, Smith de izquierda, tira sobre lo que sería la Olímpica para que la baje mi toma, este con Morita, Morita para Asano, Asano pierde con la marca de Bueno, Bueno va tocando en corto para Ugarte, Ugarte tira a la derecha, va para Uruguay Giovanni, antes aparece Maxi, la domina Maxi Gómez, escapa Maxi Gómez, tiene cerca Giovanni, siempre con la pelota Gómez, centro de Gómez, rebotó, Valverde, pegó en el palo, Valverde de cabeza, gol, gol, uruguayo Federico Valverde, el capitán hoy de Uruguay, un tiro bárbaro, acomodando el pie derecho para entrarle a la bola prácticamente de sobrepique, la bola la reventó el horizontal, la devolvió el palo y de cabeza para tomar su propio rebote, entró Valverde con arco libre porque el arquero había ido en busca del primer tiro de Valverde, pone el primero, en la primera llegada de Uruguay, les dije hace un rato, lo hemos pateado al arco en 35, bueno, a los 38, tiro de Valverde, palo, rebote y de cabeza, y habilitado, entró el del Madrid para poner el primer Uruguay 1, japoncero Federico Valverde, el alcohol lo hizo Hermoso gol de Valverde, en la primera llegada de Uruguay, vino por derecha la acción, el balón fue jugado hacia el área, Valverde hizo un movimiento artístico, fantástico con su pierna derecha para pegarle como venía, hacer rebotar la bola en el caño, y tras el rebote en el caño, el mismo Valverde fue a buscarla de cabeza para meterla en el arco japonés, no merecíamos estar en ventaja, no habíamos llegado, pero el mérito grande de Valverde de haber puesto esa primera situación de gol. La primera llegada de Uruguay por el volante más influyente que tiene la celeste, Federico Valverde recogió de la derecha una pelota de sobrepique acomodó notablemente el cuerpo, el caño la devolvió, la velocidad de reacción del halcón para entrar de cabeza y abrir el marcador, 100% efectividad, una llegada, Uruguay está ganando 1 a 0 Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Gracias por ver el video.